Que bonito cuando te siento, que bonito cuando te callas, que bonito sentir que estás así, junto a ti, así bonito seguiría por transformar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacía todos los dos, que no vuelvo, no para, que no salga, que no vuelva, conmigo siempre está y nunca de ti, se apartara de amar a mi, que bonito tu pelo mi amor, que bonito mi amor, todo tu ser, que bonito sentiría por transformar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre está y nunca de ti, se apartara de amar a mi, que bonito sentiría por transformar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre está y nunca de ti, se apartara de amar a mi, que bonito sentiría por transformar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre está y nunca de ti, se apartara de amar a mi, que bonito sentiría por transformar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre está que bonito sentiría por transformar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre está y nunca de ti, se apartara de amar a mi, que bonito en poder ser, que no eres así, siempre así y nunca de ti, se apartara de amar a mi, que bonito sentiría por transformar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre está y nunca de ti, se apartara de amar a mi, que bonito sentiría por transformar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre está Otra, 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 otra